Somos mucho más que una ciudad argentina. Somos mucho más que el punto de encuentro de dos grandes países. Somos innovación, conocimiento, historia. Un lugar que ofrece opciones para quienes piensan en el mañana. Una ciudad que respira e inspira futuro. Somos todo lo que esperás y mucho más de lo que imaginas.